Vamos, modo ratita Tut 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 Literal han escuchado Tus plegarias Habían tres ahí Yo, se fue en dos Gracias. 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 30 segundos de recarga. ¡Qué buena, qué buena, qué excelente jugada! 2 votos eran ustedes 2, y yo por eso le intenté decir a Richard que peten la alarma, pero no me entendió. ¿Qué cuenta Richard que estaba con el botón yo como para que lo peten? Pero no se podía, pero no se podía. Pero en ese momento podías, tuviste como 2 segundos. Oh, estuvo súper bueno entonces. Sí, pero no sabía, es que como que dudaba de ti. ¿Pero por qué decís que estábamos en algo? Sí, backlink de eso. Backlink de eso, seguro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!